Demasiado rápido Vale, de repente descubrimos que Freezer está vivo Déjate que irle para eso Si, os he estado dando tiempo Exacto, Inna Para enfrentarse a Jiren Vegetta pierde el combate y traspasa a su ki a Son Goku Antes de que el golpe final lo saque del ring Escena mítica, eh, esa de Vegetta cayendo Son Goku acepta al ki de Vegetta y vuelve a enfrentarse a Jiren Joder, cuánto esquive, ¿no? Cuánto esquive en este combate, por favor Jiren A ver, ¿conseguiré golpear? No Hola Jiren, ¿qué tal? Joder ¿Va a hacer el Sparky? No, no te lo dejo, no te lo dejo No, no te lo dejo Pum Puño Joder Joder, ¿tanto poder tiene esa esfera de aquí? Para cortarme la carga Venga Venga, cortame la carga ahora Cortame ahora, cortame ahora Va, 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 va Mierda Mierda, tío Me ha quitado el Sparky y encima ha pegado una paliza Joder ¿En serio? Uy, empiezan a gritar Cuando empiezan todos a nombrar a Goku Porque está al límite de sus fuerzas Y Goku despierta el Ultra Instinto completo ¿Vale? Se viene, ¿eh? Se viene el momento culmen de Dragon Ball Super Que ha despertado el Ultra Instinto señal Tongo que se frente a Jiren en un combate desesperado Tiene el cuerpo al límite Sin embargo, la determinación de sus aliados ha despertado en él un nuevo poder No falta mucho para que acabe el torneo de poder Son Goku y Jiren deben medirse en un combate que decidirá el destino del universo Hola, Jiren Se ha calentado Jiren, ¿eh? Relájate, relájate un poco, anda Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vale, Goku Mira, mira, mira Hablan del momento en el que tiene Jiren arrinconado a Goku Vamos, vamos, vamos Se viene Tómalo Momento histórico este Hola, Jiren Kamehameha supremo Quiero verlo esto A ver Buño Y el Kamehameha más poderoso que puede lanzar Goku, ¿no? Guau Qué barbaridad Ultra Kamehameha ultra andanada Vale Tiene esa otra forma, ¿no? Sí Mira, mira, mira Como carga aquí, ¿eh? Hola, Jiren Uf, uf, uf Qué calentada, ¿no? Qué calentada Qué calentada con el destino Vamos, 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 Goku Suéltala Uf Qué ganas tenía de probar a Goku Ultra Instinto, tío Mira, mira Con qué grandeza carga el Ki, ¿eh? Buah, Jiren La que te vas a llevar, ¿eh? Buah, Jiren La que te estás llevando ya, vamos Como de 63 Más la ulti ¿Qué? ¿Cómo lo ha dado? No sé cómo lo ha dado, la verdad Da igual Le está cayendo una Jiren que... ¿Qué? Nada, ¿eso en serio? Es imparable, es imparable esto Lo ha dejado de espalda No puede cubrirse ¿Lo mataré con esto? Le queda una barra y media ¿Le quitamos la barra y media? ¿Goku le quitas la barra y media? Sí, sí que se la quitó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! Pues no sé si este será el último combate O vamos a tener Otro más Por fin se acabó Uy, pero esta no es el final Hemos desbloqueado otro final Tokoku consigue superar a Jiren Y sacarlo del ring Uy, pero esta no es el final Tokoku rompe la racha de victorias Y se lleva el triunfo No puede contener su alegría Todos sus amigos se reúnen para celebrar La victoria del universo 7 Vale, acabo de desbloquear un final alterno Este no es el final Efectivamente, este no es el final Tokoku el guerrero más fuerte del mundo Eh, o si No, no, este no es, ¿no? No, no, aquí aparecen dos caminos Derrota a Jiren Ah, vale, yo he hecho el de vencer un tiempo concreto ¿Y dónde está la otra línea? No veo dónde está la otra línea Pero vamos a vencer a Jiren Lento Llevo casi 40 minutos Pero me da igual Es que esto es el final, ¿sabes? Que no voy a alargar más el episodio este No voy a dejar el final para otro momento Vamos a hacerlo ahora A ver, detalle del combate Derrota a Jiren o derrota a Jiren rápidamente Vale, tengo que derrotar a Jiren lento Es que no sé cómo tomarme esto Me dedico a defenderme Vale, vamos a probar los ataques Desde yo, signo ¿Esto qué hace? No, pues no vamos a probarlo Toma Mira, mira He hecho la percepción Con el ultra distinto No, vale Ahora sí le voy a golpear con esto A ver cuánto lo meto Bueno, de hecho A este Jiren sí puedo vencerle rápido Que se tiene que transformar y todo Eh, eh, eh Tranquilito Vale, voy a atacarle antes de que me haga nada Vale, bien Y ahora mientras está cayendo Le meto la ulti Vamos Perdón Me voy a destrozar Hostias Me voy a esconder Me destrozar Vale, vale, vale Ya hemos activado el El total Perfecto No me ha dado A ver ¿La ultrandonada? Ah, me la he esquivado Qué guay Bueno Esquívame esta Ah Que sí, que sí Que me la he esquivado Pero ¿Eso qué es? Bueno, yo creo que ya hemos hecho el tiempo suficiente ¿No? Yo creo que ya puedo ir a matarlo ¿No? Entre que Le bajo la vida así Y se transforma y tal Yo creo que ya Hemos sido lo suficientemente lentos Es que quiero final Quiero ver el final original No sé si hay un combate junto con Freezer Estaría guapo Vale, rápido, rápido Ahora Uf Al límite Pero sí, sí lo he hecho Al límite Pero lo he hecho Mira cuánto quedaba Vale, esto lo va a dejar Al límite Al límite de morir Vale, media vida Media barra Anda ¿Qué ha pasado Jiren? ¿Cómo se ha reído tú? Eh, eh, quietecito Quietecito Vale, sí, Jiren se va a transformar Vale Ahora empiezo lo serio Cuidado que ahora me lo he tomado un poco a coña Y sí que me ha quitado algo de vida Hostias Wow No sé No sé dónde ha sacado el ki para hacer eso Uf Espérate que se me lía el combate Joder Joder, pues sí Se me va a liar el combate Sí, se me va a liar Joder, tío Me parece, me parece increíble, tío Flipo De verdad, flipo Voy a perder ahora el combate Ese flipo, tío Intentando vencer a Jiren en tiempo lento Tercer intento Joder, tío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que haya pasado tiempo suficiente Ya no hay diálogos Han terminado de hablar todo lo que tenían que hablar Yo que sé ¿Ha sido suficiente? Dime que sí Dime que ha sido suficiente para ser lento Es increíble que esté jugando aquí para hacerlo lento A ver, Goku dice... Vale, vale, vale No hay comentario de Jiren de... Es imposible Así que entiendo que sí Lo he hecho lo suficientemente lento Gracias Ha costado, ¿eh? Ha costado bastante Dale Venga, vale Aquí está el final que buscábamos A Goku explota el cuerpo Jiren y Son Goku luchan en un combate cerrado Son Goku lleva su cuerpo alivino Y no puede soportar más el poder de un dios Bueno, parece que Jiren va a sacar a Son Goku del ring Aparecen estos dos Dice de 17 que habían estado a la espera de sorprender a Jiren y lo corralan Se vislumbra la victoria con el universo 7 Al escuchar las palabras de Toppo Con Jiren se levanta una vez más Con Goku también se pone en pie para intentarlo una última vez Vale Otra vez el opening de Super Vale, vamos, vamos, vamos Puedo cambiar, ¿eh? Vale, puedo hacer la Super Genki Dama, ¿eh? Vale, vamos a hacerla No, no voy a caer, Jiren Te la vas a comer enterita Vamos, 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 vamos Bueno, estaría guapo que la última hubiese sido un ataque con Freezer, ¿eh? Eso habría estado muy guapo, ¿eh? De hecho Puede que veamos una animación de eso, ¿eh? Aunque no Aunque no lo tenga aquí como ataque Otra vez Vamos Tírale, tírale ahí la Genki Dama Tenemos que ir a más a la Genki Dama, ¿eh? Que este Jiren cuerpo a cuerpo está rotísimo Vale, y la Super Genki Dama quita la barbaridad Ah, mira, está aquí al lado Hola Parecía que estaba esperándome Mira, otra vez la misma Otra vez la misma Le bloqueo ataque Le acabo dando Pum Bomba de energía Pum La verdad que este combate lo estamos haciendo bastante fácil Uf Ojo que ahora no tengo para cargar habilidad, ¿eh? Necesito tiempo Vale, vale, vale Lo que cargo aquí llega Jiren se queda ahí como aturdido, ¿eh? Es increíble, tío He hecho lo mismo las tres veces, tío Le he hecho lo mismo tres veces, vale Pues ya está Si cuela las tres veces, cuela las tres veces Más fácil Vale, espérate que igual ahora también he vencido a Jiren súper rápido Y no vemos el final que tenemos que ver Anda, mira, ha conseguido la falda de dragón No sé por qué Por haber completado la historia de Goku, supongo Oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene No hay final alternativo No hay final raro Oh, escena Escena histórica esta, ¿eh? Me voy a callar para disfrutarla Buah, histórico esto, ¿eh? Esta imagina ahora, esta, esta, esta Buah Guau Histórico Buah, está muy bien, está muy bien recreada, ¿eh? La escena Clarita ¿Curizad? Oっと Aなたからの礼なんて, ay, ¿eh? ¿Qué o. se dé cuenta de tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!